¡Muy buenas! En este momento les voy a enseñar a cómo instalar el grabador de escritorio de la Canaima Record My Desktop Ok, el Record My Desktop es este que ustedes ven acá en este momento Es con lo que estoy grabando Y con esto pueden hacer tutoriales y lo que ustedes quieran Ok, pues entonces vamos a proceder con la instalación de Record My Desktop Bueno chicos y chicas, lo que vamos a hacer es dirigirnos al menú principal de la Canaima A Sistema, Administración y Gestor de Paquetes Inávit Acá les pediré una contraseña que es esta, la que les dejo acá en la pantalla Bueno, de todas maneras se las dejaré en la descripción del video Luego le damos a aceptar Ok, ya ingresados acá en el gestor de paquetes Synaptic Vamos a buscar acá en la barra de búsqueda El Record My Desktop Vean bien como lo voy a escribir No se pueden equivocar porque si se equivocan en una letra o se comen alguna letra No le va a salir el resultado que sería este Ya cuando busquen Record My Desktop solo les saldrán estos dos resultados que están acá Estos dos cuadros que ustedes ven acá a ustedes les saldrán de color blanco A mí me salen de color verde porque ya lo tengo instalado y lo estoy utilizando A ustedes les saldrá de color blanco porque no lo han instalado se supone Pero al instalarlo se les pondrá así como el mío color verde Bueno, pues el siguiente paso es darle acá la primera, clic derecho, marcar para instalar A mí no me sale la opción porque ya lo tengo instalado Pero acá le dan a ustedes marcar para instalar Bueno, al marcar esta también se le tiene que marcar esta de abajo automáticamente En cualquier caso si no se les marca esta le dan marcar para instalar también Porque es necesario tener marcadas estas dos Ya marcadas las dos les seguiría este cuadrito en blanco Pero este signito le quedaría en verde Eso significa que ya están marcadas Luego el siguiente paso es darle aquí a aplicar Y luego le saldrá esta ventana Le dan para ser instalado y luego aplicar de nuevo Se descargarán los paquetes Y se comenzará a instalar el software Y espera a que se culminen los cambios Se están aplicando los cambios, ahí esperan un momento Y listo, cuando se haya culminado Les saldrá luego esto que les avisa que ya los cambios han sido aplicados Y luego le dan a cerrar Y listo amigos, luego cierran el gestor de paquete Synaptic Y ya tienen su grabador de escritorio Record My Desktop instalado Lo consiguen en sonido y video Y acá está el grabador de escritorio Les saldrá una ventana así Y luego marcan el lugar que quieren grabar Y bueno amigos este ha sido todo el tutorial Este tutorial fue pedido por alguien No voy a decir el nombre Pero si lo estás viendo Por favor dale me gusta a este video Si te ha funcionado Igual todas las personas que lo estén viendo Dale me gusta a este video Por favor suscríbanse a mi canal Que eso me ayudaría mucho Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!